Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Hola, hola mis chicos y chicas menores! ¿Saben? Estoy súper feliz de empezar esta hermosa mañana con todos ustedes. Y también porque hoy vamos a la iglesia a alabar el nombre maravilloso de nuestro Dios. Y darle las gracias porque durante toda la semana nos dio un montón de bendiciones. Así que desde ya, que tengan un feliz sábado junto a la familia, amigos y amigas. Les saluda su amiga linda. Y antes que vayamos para la iglesia, vamos juntos y saltar pero muy alto con nuestro amigo Jesús en otra aventura. ¡Comencemos! Para hoy, 18 de marzo, el versículo dice así. Amense como hermanos los unos a los otros. Romanos 12.10 Y la historia se titula, Yo quiero estar donde me quieren. No sé su nombre, solo sé que tenía 11 años y asistía siempre con sus papás a la misma iglesia. Aquella era la iglesia que más cerca les quedaba de su casa. Pero un día su papá decidió mudarse de vecindario porque lo habían trasladado en el trabajo. La nueva casa estaba a unos 6 kilómetros de distancia de la anterior, por lo que la familia decidió asistir a una nueva iglesia. Así fue como se trasladaron todos a la iglesia que estaba más cerca de su nuevo hogar. Todos menos uno. El muchacho de solo 11 años decidió seguir asistiendo a la misma iglesia de siempre. Para eso tenía que buscar soluciones, ir caminando, pedir que alguien lo llevara o encontrar quien lo acompañara en autobús. Fuera lo que fuera que tuviera que hacer, él nunca faltaba a su cita con su iglesia de siempre. Un día una mujer le preguntó, ¿por qué sigues viniendo a esa iglesia cuando tienes una al lado de tu casa y en el camino hacia aquí pasas por lo menos frente a otras 5? Todas esas iglesias son tan buenas como esta. Quizá puedas ir a otra para no tener que viajar tanto cada vez. ¿Tan buenas como esta? comentó el muchacho. Tal vez sean tan buenas como esta, pero no son tan buenas para mí. ¿No? ¿Quiso saber la mujer? ¿Por qué no? Porque aquí la gente me quiere. ¿Por qué aquí la gente me quiere? ¡Qué hermosa frase! ¡Qué importante sentirse querido tal como uno es! Cuando sientes que te aman, te respetan y te tratan bien en un lugar, seguro que querrás volver a ese lugar. Sentirse querido y aceptado es lo mejor que nos puede pasar en la vida. ¿Quieres ser cristiano de verdad? Ama a los demás. Así de sencillo lo dijo Jesús y es un truco que nunca falla. Tal vez cuando vas a la iglesia los sábados no te detienes a observar a la gente para ver si se sienten a gusto. Esto sería un ejercicio interesante que puedes hacer el sábado, intentar descubrir si hay alguien en tu clase de escuela sabática que tal vez se siente solo o sola o poco valorado. Puedes hablarle, mostrarle cariño y entonces marcarás una diferencia. Si se siente querido o querida, no querrá irse a ninguna otra parte. Recuerda el versículo de hoy, amense como hermanos los unos a los otros. Y en nuestro rincón de saluditos, feliz cumpleaños a la princesita Valerie que cumple 9 años de parte de su amiga Alicia que pase un bonito y maravilloso día con su hermanito Manuel. Abrazotes fuertes, amiguito y amiguita que pases un sábado súper especial. Abrazotes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra bonita historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.